¡Vamos! 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 Tengo una bala que la guardo para todos Padre, la niña me está... No te repito si el milagro llegó La suerte se me guía a tu alrededor Pero esta noche sola no vas a quedar Más de una copa así que vas a levantar Les doy tan locos Les doy tan locos Y por favor Para el razono ¡Vamos! 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 ¡Vamos!